Estamos contentos, ¿cuándo están contentos? ¡Amen! Yo diría Dios, Dios ha sido bueno con nosotros Aún estamos vivos Todavía respiramos, todavía estamos aquí Sabemos que las temperaturas están frías Pero gracias a todos los que se atreven a venir Aunque sea que esté frío Porque aquí nos calentamos Y más porque el hermano Bermitra un calentón Entonces, que tiene esto Un poquito más y ya me churras Tremendo, tremendo Pero qué bendición tenerlos hoy en la casa del Señor No es que la iglesia sea una iglesia Que nosotros, ese viernes 24 Lo estamos dando libre Para que usted comparta con su familia Y no esté en ese padre que estoy cocinando Tengo que ir para la iglesia, tengo que estar en esto Porque Dios está en todas las cosas que hagamos Y las hacemos con amor Y sé que de alguna manera De repente vamos a estar un poco De aquí para allá, allá para acá Pero saque ese tiempo No solo para compartir con usted Sino para compartir con alguien Llame a algún familiar Llamé a algún vecino Prepare esta antesala de antemano Dígale vecino Vamos a preparar una cena para ustedes Entonces ese día Aunque sea que pasen un par de horas con ellos Invítenlo temprano Puede llegar desde las 11 de la noche a mi casa Por si quiere estar en su casa A la hora de las 12 Como quieran, como lo quieran hacer Pero Invite a alguien Si, invite a alguien Prepare un escenario para compartir a Jesús Prepare un escenario Creo que es la mayor evangelización que podemos hacer De esa manera Prepararle algo a alguien Si no Hay muchas personas necesitadas Debajo de los puestes Y se pueden unir también Ahí a llevarle algo De alimento De comida De que tengan necesidad Siempre hay algo bueno en eso O sea, utilicemos esa fecha Porque también entendemos Que Jesús no nació en diciembre Entendemos que Según los estudiosos La fecha aproximada No la tiene nadie Pero según Cuando los pastores Iban a llevar la boveda Aquel tiempo Y estaban fuera Se dice que era Por el tiempo de mayo Junio Por allí La fecha Pero no se entiende exactamente No se entiende exactamente Nosotros celebramos a Jesús siempre Pero esta fecha Es una fecha hermosa para presentar Es una fecha agradable Es una fecha Que podemos demostrar El amor del Señor Cuando dicen amén a Jesús Así que la iglesia Prepárese para compartir Con alguien No solo con un hermano Ya de la iglesia Sino con alguien Que no conoce al Señor Prepárese un obsequio Hagamos algo diferente La iglesia debe Rebovarse Debe ir más allá Porque no solamente Estar aquí Sino hacer una obra Del Señor En todo lo que hacemos Entonces Esta Navidad Tratemos de involucrar A otras personas Que no conocen A Dios Entre a su hogar O reúnase con familia Que aún no conocen Al Señor Y pítenlo Que preparado Con la cena Especialmente para ustedes No tienen que comprar nada A nosotros Le vamos a hacer la cena Y pueden llevar Si quieren Que lindo sería eso Yo sé que Todos si tenemos Disponemos el corazón Lo podemos hacer Damos gracias al Señor Por la vida De cada uno de ustedes Damos gracias al Señor Por los que aún no han llegado Y tienen en su intención Llegar a la iglesia Damos gracias Por todo lo que Se está haciendo A través del Evangelio Y todo lo que el Señor Va a hacer en nuestro Amén Yo creo que el Señor Hoy quiere regalarnos Una palabra Ya después de todo esto Yo estoy bien calientito No sé si acá Tienen frío Se lo pueden poner Para allá Porque No sé si Está bien Está prendido O lo dejaron Que es prendido Dios mío Y ahora sí Me quejaba del frío Ahora Comienzo a predicar Y me van a ver sudar Estoy hablando De este mes Dios hoy nos regala Una palabra Donde Quiere instar A la iglesia A seguir avanzando A seguir Hacia adelante Pero tenemos que Seguir hacia adelante De una manera Distinta Pensando Diferente Con la misma base Con la misma estructura Pero con un pensamiento Diferente Todo ha cambiado En estos tiempos Ya las cosas No son como antes Todo va cambiando Nuestros hijos Van creciendo Y nosotros Como padres Alentamos a nuestros hijos A que ellos se desarrollen A que ellos crezcan A que ellos vayan A las universidades Que ellos sigan Avanzando en su vida ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto quieren ver A sus hijos bien? Siempre estamos en ese De decir a nuestros hijos A que nuestros hijos Avancen Crezcan Desarrollense Y eso está muy bien Pero también Ellos deben ver En nosotros Ese empuje Ese ejemplo De personas que avanzan De personas que van Hacia adelante Nuestros hijos Son tan inteligentes Que pueden ver En nosotros Todas las cosas Más que todos En nuestro hogar Ellos nos conocen Así como nosotros Creemos que le conocemos Porque hay facetas En nuestros hijos Que no le conocemos Porque aún ellos Tienen cosas Que se guardan Más nosotros Los adultos Nos cuesta Guardarnos las cosas Pues ellos Están allí Con una entera parabólica Ellos todos Lo reciben En serio Ellos todos Lo escuchan Ellos todos Lo saben Aunque usted No lo cree Entonces ¿Qué mismo ejemplo Podemos darle A nuestros hijos? No sé si tú Tengo el apoyo Me siento un momento Trato así Y que así Y que así Y que como topado Entonces entender esto Es seguir avanzando A pesar de las situaciones A pesar de las circunstancias Sé que en temas pasados Le había hablado esto Pero si este año nuevo Que inicia Usted dice Ahora las cosas Van a ser diferentes De decir Puede ser de boca Pero si no hay cambios Seguiran siendo iguales Porque el año No te cambia El año nuevo No te cambia La actitud Con que tú enfrentas El año Entonces ¿Cómo podemos decir A nuestros hijos Avanza Sigue adelante Cuando nosotros De alguna manera Estamos atascados Atascados en sentimientos Atascados en situaciones Atascados en pensamientos Que no nos dejan crecer Más allá Pues nuestros hijos No miran ¿Por qué no somos ejemplos? ¿Por qué solamente decimos Sí, dale? Tú puedes ser como Donald Trump No, tú puedes ser como yo Así como Pablo dijo esto Sean imitadores de mí Como yo lo soy de Cristo Se atrevió a decir Que limitaba tanto Lo que Dios decía y hacía Que él llevaba Que él llevaba sus huellas En su cuerpo Como sacrificio vivo también Entonces ese es nuestro culto racional No podemos pretender decir Y hablar Cosas que no cumplimos Nuestros hijos Nos tienen que ver Teniendo sueños Nuestros hijos Nos tienen que ver Viendo cosas Que vamos avanzando Como iglesia Nuestra familia Tiene que ver Que somos una iglesia Diferente ¿Y por qué diferente? Porque tenemos a Cristo Porque tenemos al que todo lo puede Como decía Paty El Dios que todo lo puede Dios lo que es imposible Para usted Es posible para él Pero a veces andamos atascados Y el tema de hoy No nos atasquemos En el tiempo Para que este año Que se avecina No vayamos Con muchas cosas En nuestra vida Que no nos van a dejar avanzar Que no nos van a dejar continuar Muchas personas Se han atascado En el tiempo Atrapados En muchas situaciones Ya sea de una forma O de otra Otro porque la rutina Lo han envuelto En parte de su vida Ya la rutina Es una parte Me levanto Voy al trabajo Regreso Mis hijos saben Que el alimento va a estar Todo es una rutina No hay un cambio No hemos aprendido A continuar Y a seguir De una manera diferente Tenemos que aprender Algo hoy Estos tiempos Se están yendo rápido Nuestros hijos Se están creciendo Nuestros hijos Se están yendo A la universidad Pero que le estamos mostrando Que está viendo La gente de nosotros Que ven nuestros hijos Lastimosamente Muchos Nos hemos detenido Y ya somos una pieza Ya prácticamente Que nuestros hijos Saben quienes somos Como somos Como nos movemos Que es lo que hacemos Porque no hay nada diferente Entonces como iglesia También tenemos que mostrar Cosas diferentes Como decía Jim Mostrar ese amor De Dios Como decía Patty Ah si me acordé De los hombres ¿Lo dije bien? Sí Que yo estoy muy Ahí estoy peleando Pero ahí voy Que están en lugares O en situaciones Porque el frío La hizo pensar Pues la iglesia Tiene que ir más allá La iglesia No solamente puede quedarse En el pensamiento Y en la oración Tenemos que ir A la acción Así mismo Demonstraremos A nuestra generación A nuestra juventud Que somos una iglesia Que empuja Que somos familias Que empuja Que somos familias Que avanzamos En esta vida Esto es una mala manera De introducción No apretamos A vivir nuevas temporadas Eso implica que Eso implica tener Una nueva forma De pensar Ya la hemos Hablado en otros tiempos Pero Dios Vuelve y le da Este mensaje A la iglesia Tenemos que cambiar Nuestra manera De pensar Algo que he aprendido A través del tiempo Es que Esto va cambiando Siempre Va cambiando Nuestros cuerpos Van cambiando Nuestra vida Va cambiando Y a veces Nos sorprenden Las camas A veces Nos sorprenden Nuestros hijos Que estaban pequeños Y ahora están grandes Pues el tiempo Sigue pasando El tiempo Sigue avanzando La vida No se detiene Porque usted se detenga La vida sigue Avanzando Y hoy quiero llevarla A la reflexión Y le vuelvo A repetir otra vez Atrévete Experimentar Cosas nuevas Lo voy a repetir Nuevamente Atrévete Experimentar Cosas nuevas Porque puedes Estar atascado En el tiempo No te atasques Sigue avanzando Hacer cosas Diferentes Y hacer cosas Nuevas Ponerle Una nueva Cara A la vida Una cara Diferente Una cara Distinta Nos llevará A refrescar Y a vitalizar Nuestro entorno Nuestra familia Nuestra casa La iglesia La comunidad Lo que nos ven Aprendamos Hoy En el Señor Que también Hay nuevos tiempos Para nosotros El tiempo No se detiene El tiempo Sigue avanzando Pues le pregunto yo Que tiempo Nos queda Lo que ya tenemos Más alta edad Por lo menos Yo todavía Estuvio entre los jóvenes Ahí nadie Había luz Todas esas Pero aquí Muchos tienen Más caras Que yo Yo tengo Algunas Que ni se me notan Porque me pongo Fumada muerta Pero lo que quiero decir Es que el tiempo Va pasando Y podemos Permanecer Atascados Atascados En sentimiento En pensamiento En cosas Que no nos Dejan avanzar En cosas Que no nos Dejan visualizar Lo nuevo de Dios Que disfrutar De ir a un lugar Y no pedir El mismo helado Parece simple Pero ahora Yo estoy pidiendo Helados diferentes A veces No me salen bien Lo que pido Pero me atreví A probar algo A veces fracasar No, no, no Nos dice a nosotros Que estamos mal Sino que adquirimos Nuevas experiencias Disculpen Y eso es lo que Dios Quiere llevar a la iglesia A que vivan Nuevas temporadas Que vivamos Diferentes Que andemos Diferentes Dios no se cansa De decirle a su pueblo Que su mano Que su mano No se ha cortado Para decir Bien A sus hijos ¿Vos lo creyeron? Para hacer el bien A sus hijos Vamos a la palabra Del Señor En Isaías 43 ¿Me lo separo un poco Yín? Thank you Dice Yín que me lo separa A veces no me escuchan Tengo la voz muy fuerte ¿Se escucha el pum 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 pum? Ah ok Sorry I'm sorry my people Dios mío Y ahora si Ahora si no golpean Pa 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 Gloria a Dios Bueno vamos a seguir Con el tema No nos vamos a salir De ahí Isaías 43 Isaías 43 Del verso 14 Vamos a leer Hasta donde yo pare Creo que hasta el 21 Amén Amén Así dice Jehová Ya lo tiene Amén Redentor vuestro El santo De Israel El que abre camino En el mar Y sendas En las aguas Impetuosas Esto para que lo entendamos Mírenme un momento Lucas Mírenme Ya me salga O sea yo me sorprendo Digo El Espíritu Santo Escúcheme primero El redentor Vuestro Dios El santo De Israel El que abre camino En el mar A que se refiere En este texto De que habla Isaías Habla que cuando El pueblo de Israel Fue sacado de Egipto Abrió que Sendero en el mar Cuando Moisés Pasa el pueblo En seco Y se abren las aguas De esto está hablando Isaías aquí Para que usted entienda ¿De tiempo que? ¿De tiempo que? Pasado Ok Estamos hablando Del tiempo pasado El que abre camino En el mar Y sendas En las aguas Impetuosas Sendas en las aguas Impetuosas ¿Se acuerdan del Jordán? Josué También pasó en seco Unas cosas en el mar Las aguas impetuosas Que habla del río Jordán Para que tengamos referencia De lo que Isaías Está expresando Aquí ¿No os acordáis De las cosas? Solamente Dos están conectando Yo creo que se conecten En este tema Porque van a ser bendecidos ¿Amén? ¿No acordáis De las cosas? Ni traigas Ni traigáis a memoria Las cosas Aquí Yo hago Aguanta Espérate Espérate Yo aquí Hago cosas Nuevas Dios quiere hacer En tu vida Cosas Nuevas Porque en los tiempos Pasados Hubieron males Que se levantaron Impetuosos Y solo el poder De Dios La fe Hizo que se abriera ¿Se abriera qué? El mar Dios le está dando Referencia al pueblo Diciendo Yo abrí Mar Impetuoso O aguas Impetuosas Para que pasaran El Jordán Porque en ese tiempo Para esa fecha El Jordán Se desbordaba Y Josué Puso pasar En seco Vamos a guardarnos Para el Señor Vamos a buscar Al Señor Porque el Señor Hará Cosa grande ¿Ah? A Dios Hará cosas Grandes Dios le trae Memoria Al pueblo Israel Por medio De Israel Y le dice Mira Estas cosas Ya pasaron Estas cosas Fueron buenas Las cosas Que vivimos A veces Fueron Con mares Impetuosos Momentos Difíciles Momentos De tragedia Momentos Situaciones De dolor Pero no nos Atrevemos A vivir Nuevas temporadas Porque todavía Estamos atascados En el pasado Y el Señor Le dice Yo soy Su Redentor El Santo Israel El que abre Camino En el mar Y sendas En las aguas Impetuosas Pues esto Ya pasó No os acordéis De las cosas Pasadas Ni traigáis A memoria Las cosas Antiguas Aquí Yo hago Cosas Nuevas Y pronto Sandrán a la luz No la conoceréis Y otra vez Abriré Otra vez Abriré Iglesia Otra vez Abriré Camino En el desierto Donde nadie Puede transitar Donde nadie Lo ha logrado La iglesia Lo puede lograr Donde nadie Ha podido hacerlo Porque no lo vas a abrir Tú Lo va a abrir Dios Por la fe Que tenemos en Él El abrirá Caminos En el desierto Donde la gente Dice que no se puede Dios lo puede hacer Por eso que no podemos Atascarnos En el pasado Porque el pasado Lo que hace Es detenernos Por eso Que Isaías Estaba alentando Al pueblo A continuar Con esta palabra Otra vez Abriré Camino En el desierto Y ríos En la soledad Para que Beba mi pueblo Mi escogido Somos Su pueblo Adquirido A precio De sangre Esta palabra No solamente Habló Al pueblo De Israel En el pasado Nos habla También A la iglesia En los tiempos De hoy Hay mares Impetuosos Hay terrenos Desérticos Hay corazones Hay personas Que andan solas Hay lugares Solitarios Sin Dios Porque separados De Dios Andan en soledad Andan en tristeza Pues nosotros Somos la iglesia De este tiempo Para echar Andar La obra De Dios Porque Él abrirá Él hará Por nosotros Pero nos toca A nosotros Creer esa palabra Para que Beba mi pueblo Mi escogido Este pueblo Ha creado Este pueblo He creado Para mí Y mis alabanzas Publicarán Para que hagamos Su obra Pero esto No solamente Lo quiero dejar Allí Quiero que me acompañen Nuevamente A Eclesiastes Capítulo 9 Verso 11 Cuando lo tienen Me dicen Amén Eclesiastes 9 Dice ahí Me volví Y vi Debajo Del sol Que ni es De los ligeros La carrera Ni la guerra De los fuertes Ni aún De los sabios El padre Ni de los prudentes La riqueza Ni de los Elocuentes El favor Sino que Tiempo Sino que Tiempo Sino que Tiempo Y ocasión Nos acontecen A todos Todos tenemos Oportunidad Al cambio No se refiere Que son de los Rápidos Ni de los ligeros Ni de los fuertes Se trata Del que Dios Tiene misericordia Y del que le creen Dice que Tiempo Y ocasión No acontecen A todos Así que Todos tenemos Tiempo Y ocasión Para poder Echar a andar La obra Tenemos tiempo Y ocasión Para poder Echar a andar Nuestra familia Tenemos tiempo Y ocasión Para ser Diferentes Tenemos tiempo Y ocasión Para hacer Las cosas Mejores Dios le dice A la iglesia Hoy Quiero hacer Cosas nuevas Con vosotros Pero ustedes Deben permitirlo Yo debo permitir Que eso ocurra Porque podemos Atascarnos El tiempo Pasa Iglesia El tiempo Pasa Y no Se detiene El tiempo No perdona Si no Mírese Las canas Los jovencitos Las jovencitas Están creciendo Cuenten atención Acá Siguen creciendo Siguen avanzando Ahora le pregunto Yo Tiene tiempo Para quedarse Atascado En el pasado Tiene tiempo Para seguir Cargando Ese peso Y se no traiga Y más a memoria Estas cosas Yo haré Cosas nuevas Hermano Yo quiero Cosas nuevas En el Señor Yo quiero Cosas nuevas Para mi familia Yo quiero Cosas nuevas Para mi empresa Yo quiero Cosas nuevas Para mi casa Porque no Si el abre En el desierto Hace que Fui a los ríos Abre el camino Eres el Dios Que todo lo puede Abrió el mar En el pasado Hoy puedo hacer Cosas nuevas Con ustedes Si no me aplaudió Todo también Es aplaudioso Hay que ser entendido En los tiempos Los tiempos Han cambiado Nuestros jóvenes Están cambiando Nuestra vida Está cambiando Hoy estamos Mañana No lo sabemos Hoy estamos Aquí Mañana No Y le pregunto Yo a usted ¿Hizo todo Lo que tenía que hacer? Ya hizo todo Lo que tenía que hacer Reflexión en eso Número uno Apunte ¿Cómo se dice En inglés? Lo estaba aprendiendo Y se me fue Y lo decía ¿Cómo dijo Mío? ¿Cómo se dice Cuando tome nota? ¿Cómo? La frase Cuando dice En la escuela ¿Cómo lo dice? No ¿Cómo es Maideli? Maideli ¿Cómo es Que la cosa Cuando dice Que tome nota? No tengas penas Aquí todo el mundo Se equivoca Dilo Maideli ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Sí ¿Dónde vamos? Sí ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Oh ya la hermana Jodió a alguien Que siga el pastor Quiero que siga Pedir El pastor se detiene We're going To take ¿Dónde vamos? Algo así To take ¿Dónde vamos? Yo voy a aprender El inglés hermano Yo me he metido Eso en la cabeza Y mis hijos Me están ayudando Y yo estoy dándole Tomen nota esto Le voy a dar Unos principios Que deben metérselo En el corazón Que Dios me dio Para ustedes Número uno Atrévete A vivir No, no Para tú le quedó Estoy viviendo Si tú estás viviendo En rutina Atrévete A vivir Y atreverse A vivir Es también A meter la pata A fracasar A hacer cosas Que a veces Parece que no Funciona Pero atrévete a vivir Equivócate Pero atrévete A hacer cosas nuevas Hay que atreverse Hacer cosas nuevas Al que no la hablas Ábrale Al que no la has predicado Predícale Si no predicas Párate En un espejo Y dices Voy a ver Cómo lo hace el pastoro Cómo lo hizo Jim Cómo lo hizo Pulano Voy a atreverme Voy a inventármela Voy a reinventarme Voy a ser diferente Porque podemos dejar Dejar de disfrutar Que Dios haga con nosotros Y abra tierra nueva Abra camino En los desiertos Haga cosas Porque quiero hacer Cosa nueva Dios que Haga lo que hay Yo diría Vímonos así Atrévase A vivir Atrévase A experimentar Nuevas experiencias Quiero vivir Nuevas experiencias Hoy me levanté Diferente Comencé a relajarme Con todo el mundo Y yo hice Quiero hacer cosas Diferentes Quiero que la esencia En mi casa Cambie La atmósfera En mi casa Cambie Yo quiero que Todo sea diferente Hay gente que Habla nostálgica Y quiere que Todos en la casa Hablen nostálgicos No señor Hermano Usted es la fuente Que Dios escogió Para estos tiempos Para hacer Cosas nuevas Iglesia No se deje engañar Por el enemigo Que usted no puede Dígale Mira Dolor Circunstancia Motivo Que tenga Que ya tú pasaste Es aquí Dios hace Cosas nuevas Yo quiero Que hablas Caminos para mí Yo quiero Que hablas Senderos nuevos Para mí Es necesario Que eso ocurra Nuestra vida Nuestra vida Tiene que cambiar Llega al pasado Número dos Dime porque Te lo digo yo Te leo Isaías De nuevo Que dice Isaías Se lo comenta Aquí No acordéis De las cosas Pasadas El pueblo de Israel Constantemente Decía Sí Sí Porque lo que hizo Jehová Lo que hizo Dios Lo que hizo El de Jesús Señor Sí Está bien Perfecto Está bien Gloria a Dios Pero si ya no acordéis más de eso No es porque Dios no quiere Que alabemos lo que Él hizo Si no Se permanecen Constantemente Ahí es lo que fui Es lo que yo era Hermano Dios Agarró a mí La madre me dijo Mira ya cállate Prácticamente Ya cállate No traigas a memoria Cosas pasadas Cállate Hay cosas nuevas Que te quiero mostrar Quiero que experimentes Cosas nuevas Conmigo Cállate No traigas a memoria Lo que tenía No traigas a memoria Tus títulos Cosa nueva Quiero hacer contigo Iglesia Dios quiere hacer Cosas nuevas Con esta iglesia Dios quiere hacer Cosas nuevas contigo Atrévete a creerlo Gracias por lo que la aplaudieron Porque estaba aplaudiendo La palabra De las dos Y traiga a memoria Cosas antiguas Es aquí Yo hago cosas nuevas A veces las cosas nuevas Nos intimidan Porque ¿Cómo nos irá? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios está contigo Hasta en tus errores Dios está contigo Algo que yo soy así Y así voy a morir No señor Usted Usted no es así Deja el pasado Donde pertenece Atrás Lloro Angustia Deja eso atrás Si vas a llorar Llora por cosas nuevas Ay que se murió Mi papá Y también se murió Ya yo boté Mi lágrima En el pasado Ahora es tiempo De recordar Las cosas que voy a hacer Está bien Mi padre Hizo mucho Pero voy para adelante Porque estas cosas Nos estancan Nos detienen Nos deja Que tú avances Tu vida No avances Tus hijos Tienen que ver Cosas diferentes de ti Ay si Soy cristiano Y eres la misma cosa Eres lo mismo Ya tus hijos Ya te tienen anotado Todo así 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 No eres lo mismo No hay cambio No hay resultado Porque no te has atrevido A vivir Nuevas experiencias Nuevas temporadas Cosas nuevas Ya te conocen El mismo lamento Ah mamá Ya te duele La pierna Dios sabe Dios No es relajo Dios sabe Pues si queremos Lo mejor Para nuestros hijos Entonces comencemos A demostrarles Con ejemplos Cómo se hace Porque ellos Te miran Ellos te miran Ellos te miran Si tú fracasas Ellos miran Tú fracasas Pero también Miran Cómo te levantaste Del fracaso Y cómo después Te lo faltan No es malo No es malo Haber tenido Pasado Lo malo Es quedarme Ahí Porque no estoy Viviendo nuevas temporadas Hijos míos Avancen Conquisten Vayan Y hagan Todo lo que tengan Que hace Tu detenido ¿Por qué En los vehículos Le contaba yo A los Líderes En estos Días atrás No sé si fue a la iglesia O a los líderes Que le decía ¿Por qué Los retrovisores Para mirar Atrás Son pequeños? ¿Se lo dijo Usted a los líderes? ¿Y por qué El windshield El espejo Frontal Es grande Porque usted cree Que es un vehículo Usted se imagina Conduciendo Con los espejos Chiquitos Hacia atrás O sea Los espejos Chiquitos Usted se imagina Eso Si para tirar Reversa Es un problema ¿Siento o falso? Ah no Yo soy el mismo Que hago así Yo me desespero Porque no sé Que hay atrás Todo lo que está Atrás Te puede causar Estrés Es decir Por eso que los carros Son pequeños Pero el windshield De adelante ¿Qué? Grande Porque es amplio Lo que hay Al frente de ti No cuesta Continuar Queremos Acostar No es mal Pero quedarte ahí No te hace Experimentar Número tres Sal del estancamiento Pídele a Dios Que te saque David le decía Señor Sácame Del lodo Cenaboso Donde estoy Mira mi angustiador Adereza Mesa delante De mí Él estaba pidiendo Expectativa nueva En medio de sus circunstancias No es que no vamos a pasar Por circunstancias No es que no estamos Atascados El problema es que No nos atrevemos A pedirle a Dios Que nos ayude A salir De esas circunstancias David salió De esas circunstancias Y le tengo noticias Ustedes viven Que andaban por ahí Ah si Lo que me pasó En el pasado En la cueva De Adular No, no Él decía Nuevas cosas Tiene mi Dios Su misericordia Son nuevas David se atrevió A experimentar Día con día Las cosas nuevas Que tenía Dios Para él No me estoy diciendo Que la vida es fácil Que la vida cristiana Es fácil Pero te digo algo Con Dios Todo es posible Con Dios Todas las cosas Son nuevas Hasta los cultos Son nuevos Las palabras Son nuevas Aunque sea Lo mismo texto Bíblico Dios te habla Diferente Porque Dios Quiere que su iglesia Avance Deja de ofenderte Por todo Ofendas por todo La vida no está En contra tuya No te ofendas Siga adelante Sacúdete Sacúdete A veces lo toca Hace como Como el caballo Un dueño Lo quería matar Y lo tira en un hueco Y comienza La tira Y él Le tiraba Y el caballo ¿Qué le pasa? Y le echaba Pan, pan Se dejaba Que le echaran Pata después Y el tipo Desesperado Y le echaba Tierra Y le echaba Tierra Hasta que Y entró Un hueco nuevo Y el caballo Se seguía sacudiendo Y salió por ahí Hay que ser Como el caballo Que se sacude Mientras más Tierra Te tira Sacúdete No permita Que estas cosas Te ataquen Sacúdete Y sigue Caminando Iglesia Sigamos Avanzando Hay cosas Grandes Aleluya A mí me encanta Cuando leí eso En un libro Y dije Wow Tengo que sacudirme Como el caballo Te quedas ahí Y te tiran De la cara No te quedes ahí Sacúdete Sacúdete Que la tira Se queda abajo Las palabras Se quedan abajo Las situaciones Se quedan abajo No traigan más Eso a memoria Avanza Porque lo que tiene Dios Para ti es grande Es grande Cuatro Cree siempre Que lo puedes hacer Tienes a tu niño pequeño ¿Cuánto le enseñaron A la bicicleta? Ellos están en la bicicleta Están con las llantitas Ellos están contentos Y tú le dices Ya es tiempo Soltar las llantitas No Te voy a caer Cierto o falso Y usted como papá Le dicen Yo tengo Inténtalo Porque él te Soltiene Hay que soltar las llantitas Y tú dices No pero por qué Y están los mios Y tú no ves Y tú no ves Y tú Y aquí todos tenemos hijos Y vamos Y se va a chocar Y cuando tú ves Que van a dar Y tú no soltaste Y no saben Ya ellos están andando Pero se los vio frenar Tú vienes y No detienes Porque los sacos A veces vamos mal Pero lo estamos intentando Y Dios nos detiene Para que sigamos andando Dios hace cosas nuevas Dios hace cosas nuevas Dios hace cosas nuevas Tenemos que dejar Él Siempre que lo puedes hacer Número 5 Deja el temor Él solo el temor Hace que te paralice Yo me acordaba Que ahí mamá Me tenían un miedo No te pares ahí Ya ese era Ese era un miedo Yo sufría de alma Cuando tenía Creo que de los 4 años Como hasta los 12, 11 Yo sufría de alma crónica Solamente llovía Y ya yo tenía Altao acelerado Ya mi mamá Sabía que cuando traía lluvia En temporada Ella tenía que correr Y ponerme el tanque Yo dormía con tanques No sé cómo le llaman acá Con oxígeno Así era su pastor Su pastor era agarro Y no salía ¿En serio? Yo voy a traer Y me van a pensar Pero arranca Tú, tú Y cuando estaba moriendo Tú, tú Tú, tú Ese era algo Tú, tú Tú lo hiciste Ahí me dijeron Qué problema Suelta la palabra Y cuando estaba moriendo Ahí no se me entendía nada Asmático y gado Qué combinación perfecta Y un día Y un día que mi mamá Venga ¿Qué va a venir aquí? Entraba Pregúntele Y yo andaba asustado No te metas en el agua Y mi abuelo El papá de mi papá Enrique Lucero Me acuerdo muy bien Mi abuelo me dice Ven acá hijo mío ¿Eh? Dámelo dos semanas Hizo un mencumbre con coco No sé qué lechón Eso sabía a rayos Y papá lo preparó Y comenzó a dar eso Me quemaba el pecho Y me quemaba el pecho Y yo Ay Dios mío Mi abuelo me está matando Y toma una de la mañana Toma otra de la tarde Y toma Y yo Ah, ah Mi abuelo dos semanas Me trabajó Va, va, va Y dice Bueno ya estás listo Y me pudo bañar Aguacero Aguacero, lluvia Lo que sea Yo lo creí Y cuando vino la lluvia Y comenzó a caer Porque en nuestra casa Es de zinc Allá Los techos son de zinc Y comenzó Y comenzó Y la lluvia Ahora es que la hora Es del día Y mi mamá y yo Abuelo Dale, váyate Y yo salí corriendo Yo me agitaba Nada más de hablar Me agitaba Y salí corriendo Y yo me estaba Y con la lluvia Y yo me mojaba Y decía Y corría para aquí Y mamá Esperándome Cuando entró Estaba el tanquecito Ahí esperándome Y ella me ve Que yo vengo entrando Bien bañadito Con frío Ahora mismo le da un ataque Pero no sabía algo Dios había preparado Algo antemano Se fue el alma Se fue todo Yo fui el niño más feliz Comencé a correr A jugar fútbol Hacer de todo Mi mamá todavía Con el tanque Ella mamá Desálase de eso Porque eso no viene más Yo soy libre En el Señor Hermanos Tenemos que aprender A dejar el temor Y no le metamos Ese temor A nuestros hijos Déjenme que lo intente Se equivocó Ayúdenlo Sal de ahí No dejes de intentarlo Tienes que mirar El futuro Con optimismo Hermanos No mueras Siendo el mismo Dios Tiene cosas nuevas Para ti No mueras así No Que lo viejo Ya lo viejo pasó Ni lo traes a memoria Dile Dios Muéstrame Las cosas nuevas Muéstrame Tu poder Tu manifestación Número 6 Esto es para los jóvenes Y para todos Los que están aquí Propónganse metas Propónganse metas Tanto de la iglesia Tanto personales Tanto familiares Sueguen en grande Sueguen en grande Jóvenes No permitan Hijo mío No permitan que yo En mi En mi cabeza loca Que a veces Eso no es así No, no Inténtenlo Inténtenlo Háganlo Porque la vida es corta No sabemos cuándo Van a llegar a existir No se vayan Con ese sabor Experimenten Cosas nuevas Propónganse metas Familiares Colectivas Propónganse metas Estructuras En empresas Familiares Como hacen los judíos Como hacen los chinos Como hacen los japoneses Nosotros somos La única cultura Que cada uno Haga por su lado La demás cultura Se une Y se hace en grande Aquí Todo casi Lo que Tienen hoteles Que he ido A meter Para trabajar Todos son pateles Todos son pateles Y por eso Es que ellos Ayudaron Entre ellos Tienen Tantos Teletatos Y yo digo Pero ¿Por qué Nosotros No podemos Hacer lo mismo? Porque no le hemos Mostrado visión A nuestros hijos Estirán Para romper Esas estructuras Que ellos Vean En nosotros Una iglesia Que avanza Y van a avanzar Una iglesia Detenida Y no ¿Qué es esto? Los otros No avanzan Porque eso Es lo que reciben Pero si reciben Unos padres Que empujan Unos padres Que avanza Unos padres Que les muestran Ellos van tan animados Y contentos De seguir Lo que nosotros Hacemos Preparamos Nuestros hijos Para que vayan A trabajar Para otros Lastimosamente Es así Es así Pero los ricos Y los millonarios Busquen Los meten Desde temprano En la empresa Para que comiencen a ver Y los instan A que la empresa Le dice Esto es tuyo No es que le decimos Lo mío es mío Y lo tuyo es tuyo No, no Esto es tuyo Esto es tuyo Y ellos se lo creen Y dicen Ey Ya tiempo que me den lo mío Dame lo mío Aunque se equivoque Tenemos que enseñar A nuestros hijos Que nosotros avanzamos Dios quiere hacer Cosas nuevas Con la iglesia Dios quiere avanzar Cuando tenemos temor Que nuestros hijos Nos sigan Entonces Estamos pensando Que vamos a fracasar Entonces Dios haga cosas nuevas Deja el temor Deja el temor Experimenta lo nuevo Intenta El jovencito Intenta Intenta Jonathan No sabe Quiere agarrar Todos los carros Y manejar Y últimamente Digo El amigo Que me va a chocar el carro Y la mamá Lo pone a manejar Y el hombre Se va de lado Se va de lado Dios mío Te estás saliendo Pero tú te subas Con un chacho Él va Y a veces Ponemos Ponen su vida Todo Y la hermana Aventándolo Dale Hasta que tú puedes Es eso En ese carro Dice Y dice Y en estos días Me cuentan Ellos piensan Que yo no escucho Todo lo que dicen Venían del Ignacio Porque están haciendo Ignacio Y peces Y todas esas cosas Y se vienen caminando Porque nadie lo lleva Están en su frío Y regresan en su frío Que pagan su precio Y vienen caminando Un día vienen caminando Y dice Carmen Ey Jonathan Ya compraste tu carro Ya están atando En cosas tonterías Por ahí Guarda ahora Y cómprate tu carro Cuando estás caminando Te lo digo No te lo digo Yo no dije Pero yo no escuché Y es cierto Nos vamos a alentar A continuar La iglesia Tiene que avanzar Tenemos que alentar Una tontería Pasó Miren si de eso Vamos a avanzar Hay que alentarnos Y él te quedó En la cabeza Y me dice No hay que comprar Mi carro Y yo dale Cómpratelo Y está buscando Que no tiene plata Tiene un par de dólares Por ahí Un par de realitos Y se pone Escribida La gente En los carros Eso es fe Yo no le puedo decir Que no lo haga Y comienza a negociar Él te pudo a mí Pero te lo puedo pagando Tampoco Es que yo no te conozco Ah pero dale Está negociando el hombre Yo no puedo decir No, no lo haga Espera que lo tenga Haz lo que te dé La gana De darle Mándale Echar a la gente Hay que atreverse A soñar Hay que atreverse A creer Dios puede hacer Cosas nuevas Dios puede hacer Cosas nuevas Proponte meta Número 7 Confía en Dios Pregúntale A Dios Si lo que está haciendo Le agrada Eso es lo que necesitas Pregúntale A Dios Que si lo que estás Haciendo Le agrada Dale papá Sello de garantía Vas a tener obstáculos Vas a tener dificultades Pero yo voy contigo Arranca Dale Confía en Dios Permítete Continuar Número 8 El cambio Siempre Es a lo bueno El cambio Siempre Es a lo bueno Trae cosas nuevas Su relación Es de esbozo No sé qué está pasando Aquí Pero la luz Se está moviendo Yo agarro a mi esposa Y se lo digo Una al señor Mi suegra dice Que yo estoy muy loco Que yo la molesto Yo mi esposa Yo me hago Tú estás linda Tú estás hermosa Y en la tarde De la mañana Dije Uso De verdad Que yo escogí bien Y cuando la veo Tú estás hermosa Yo no sé Si ella se está Pero yo ya pasó Ahora los años Voy a volver a enamorar La voy a poner Que te caes Pero es que yo quiero Vivir cosas nuevas Dígame cosas lindas A su esposa No solamente Mujer Vamos a comer Mi amor Si supiera Donde te voy a llevar A donde En Guadamá El 8 de diciembre Es el día de las madres En Guadamá No sé por qué Los demás países No lo celebran Ese día Pero no todo Toda la vida Se ha celebrado El 8 de diciembre Yo me levanté Le di un regalito A mi suegra Se lo di un regalito A mi suegra Yo vaya Ella me ha salido Felicia de las madres Y yo llevo Un sobre Un sobrecito Con un par De dólares Ahí Y mi esposa Se fue a trabajar Pero yo le dejé Lo suyo en la casa Y ella me llama Anticipadamente Oye ¿Y qué pasó? Oye Me imagino Que vas a hacer Algo espectacular Yo ¿Y por qué? No, no, no Pero es que Hoy es el día De las madres En Guadamá Ay, papá Ni me celebra El día de Estados Unidos Y ni me celebra El día de las madres Yo como hace El año pasado No te cerramos de aquí Porque ya tiene La gracia De tener ambas Nacionalidades Ahora Ahora la cosa Es partida doble Y ya está pegando Su reclamo Y yo Pero ya llegaste A la casa Eh No, ya te había llegado No se No había llegado Todavía Y había presentado Su queja Anticipadamente Sin llegar A la escena Y yo Y ya llegaste A la casa Y yo Bueno Permítete llegar Cuando ella Llega Ay Tengo su fuerte Y cuando entra Oh, aló Todo cambió Aló Hola Oye, pero gracia Mi amor Que no se quede Que papá Las cosas nuevas Traen cosas nuevas Atrévete a experimentar Cambio Ay, que no Que mi relación Ya es así Eso es mentira Puede ser mejor Puede ser placentera Dese en a la fuga Pastor, me voy a dar A la fuga ¿Y por qué? Me viene allí En su inglés Pastor Me voy Con pati ¿Y por qué? ¿Y quién va a hacer Los monitores? Yo, pastor Yo no sé quién Va a dar los monitores Pero me voy a la fuga Con pati Este domingo Nos vamos En el sábado Y eso Y Débora Ella que ni se vista Porque no va Hagamos cosas nuevas Vivimos para los demás Pero no vivimos Hay que aprender A saborear Lo nuevo En nuestra relación Atrévanse Y la mía Me quiera Mi piroco Y mi cosa Y yo ahí La piroco Y no importa Porque hay que aprender A vivir cosas nuevas Hay que confiar en Dios El cambio Siempre es bueno Si lo Si es la dirección Correcta Si es direccionada Por Dios El cambio es bueno Si es Dios El que nos guía El cambio es nuevo No traigáis a memoria Las cosas pasadas Ya eso pasó Hay cosas nuevas Hay cosas nuevas No traigáis a memoria Las cosas pasadas Yo haré cosas nuevas Habiré Este cierto camino Para ustedes Cosas nuevas Dirigidas por el Señor Que el sea el capitán De ese barco Jovencito Jovencito Que sea el capitán Del barco Bueno y les repito No es malo Tener éxito No es malo Tener dinero El problema Es que si esas cosas Me cambian Pero si estas cosas No me cambian No hay problema Hay problema Hasta donde quieran llegar Hasta donde Tren y pongan Su corazón Vamos a cambiar Vamos a cambiar Amén Amén No se porque la gente Se esta yendo Ya esta El cambio ya comenzó El cambio comenzó La gente Me voy Conclusión Voy a leer la conclusión No será nunca mejor Escuchen esto Si no lo intentas No será nunca mejor Si no lo intentas Prenden mi atención Listen to me Ahí Aquí se aprendiendo Santiago Lo que va la masa Así Tengo un frío No se No será nunca mejor Si no lo intento Jóvenes Inténtenlo Se cayeron Vuelvanse a levantar Vuelvanlo Inténtenlo No se queden Estacados Ay que traje Se que trae Olvídate de eso Vuelvelo a intentar Si traiste 100 Bueno trae 180 Pues te lo traes Sigue intentándolo No te detengas Dios quiere hacer Cosas grandes Involucremos A nuestros hijos En nuestros planes Digámosle Que vamos a hacer Un plan familiar Eso viene para mi casa Se lo digan Yo te soy yo Vamos a hacer algo Familiar Vamos a emprender Como familia Cada uno Vamos a echar Para adelante Yo no quiero A mi lado Yo no quiero Que ellos se vayan Que nada más Vean esa parte De mi el padre Que corrige El padre No Ellos tienen que ver Padre que emprende El padre que hizo El padre que predicó Para que ellos sigan El ejemplo Y prediquen El evangelio Para que ellos vayan Y proclamen Para que ellos amen Las cosas de Dios Pero tienen que verlo Hacerlo en nosotros Primero El cambio siempre es bueno Pero ahora te digo algo Y me gustó esto Que compartió Mi hijo conmigo Muchas personas Están en el lugar Equivocados Y son infelices Estar en una condición Y en una mente equivocada Te hacen feliz No cambiar tu escenario Te hacen feliz Porque vive constantemente En eso Eso Te hacen feliz Ubícate Mejor pídele A Dios Que el te diga Como tienes que hacer Para ser feliz Porque el dijo En su palabra Que el quería Que tuviéramos Paz Y la paz Produce felicidad Mi paso Es el propósito Que Dios te puso Aquí en esta vida Y con esto Quiero terminar Mi hijo Jonathan Me hizo una lectura En estos días Y un comentario Dice que en Zimbabue Hay una tribu Donde todos los hombres Son barrigones La mayor parte Se miran Por ser barrigones Y dicen que Para las mujeres Eso es lo más atractivo Que hay Entonces Mientras más barriga Tienen Más atractivos son Las mujeres No son gordas Suenen bien Ellos son gordos Y barrigones Mientras más barriga Mejor Entonces Si hermano Si algo No te hace feliz Entonces Estás en una tribu Equivocada Cámbiate de tribu Cámbiate de tribu Solamente Cambio De actitud Se llama eso Si algo Cambia Cambia el escenario De repente Estás en una tribu Equivocada Es que hermano A veces estamos En posiciones equivocadas Que solamente Traen tristeza y dolor Cámbiate de lugar Y eso Te hará feliz Ustedes se imaginan Esos son Batridores Así que Todo el que está Barrigón Quiero una tribu Allá Lo aceptan Con esa Barriga El cambio Siempre es mejor Napoleón Gil Dio este consejo Y con esto Voy a terminar No esperes El momento Ideal Porque jamás Llegar Empieza Con lo que Tienes Y ve Consiguiendo En el camino Las herramientas O lo que Necesites Napoleón Gil Dijo esta frase A mi me Encanto No esperes El momento Ideal La más Llegar Empieza Con lo que Tienes Y Dios Nos dice Mejor que La ponió El kilo Yo hago Cosa ¿Cuánto salve? Sal de esa posición Tú no perteneces A esa Tú no perteneces A la tribu Del leño De Donde Él nos dijo Que somos Más Que Victoriosos Que en Él Alcanzaremos Victoria Y que Tenemos Una victoria Anticipada Porque Él ya La ganó Anticipada ¿Cuánto Dicen Amén ¿Cuánto Dicen Amén A eso? ¿Cuánto Dicen Amén A eso? Iglesia El cambio Siempre Es mejor No sigamos Atorados No sigamos Atascados No sigamos Atascados En el tiempo Si no avancemos Aprendan A disfrutar Las cosas nuevas Que Dios Le da Aunque sean Sencillas No pidan El mismo El lado Pidan Un lado Diferente Nosotros Estamos Recubriendo Los restaurantes Hay restaurantes Que no salen Buenos Hay unos Que no salen Mal Pero De todo Lleva Con una Experiencia Porque estamos Experimentando Cosas nuevas En su casa Experimente Cosas nuevas Dios Hace Cosas Pónganse Sobre Sus pies Vamos A ver Se acaban Temprano Y a Dios Habló Se puso Caliente ¿O no? Vamos A orar Padre Padre En esta hora Yo oro Por esta iglesia Que van avanzadas Por esta iglesia Que se ha atrevido A nuevos retos A cambio A cosas diferentes A esta iglesia Que tú La estás agarrando Señor Como ejemplo Para un nuevo cambio Para una nueva aventura Que tú quieres hacer Por mucho tiempo No hemos negado No hemos permitido Que tu Espíritu Santo Compere Y que haga Como quieres Dentro De nuestras iglesias Espíritu Santo Tú eres el que manda Tú eres el que dirige Tú nos diriges A toda verdad Dirige a nuestros jóvenes Señor Que puedan triunfar Que alcance Lo que ellos desean En su corazón Pero que sea dirigido Por ti Que sea autorizado Por ti Señor Te pedimos Por los planes De la iglesia Por los matrimonios Por cada uno De los líderes Por el crecimiento De este lugar Que se va a dar Padre Nos creemos En el nombre de Jesús Por los próximos Que vendrán Los predicadores Señor Los evangelistas Los que darán mensajes En la iglesia Fuera de la iglesia Señor Lo que tú vayas a hacer Familiarmente Padre Los planes Que tienen tus hijos Señor Padre Llévalos A nuevas distancias Sueños Que quedaron allí Dice que tú Haces cosas nuevas Señor Que no traigáis a memoria Las cosas pasadas Sino que cosas nuevas Hará Dios Padre Esa cosa nueva Esta iglesia Cada miembro Cada persona De Jesucristo El camino Lo anhela Lo desea Padre Tú dices que tu paz No es como la del mundo Pues esa es la que queremos Tu paz Que te trae felicidad Trae regocijo Que a pesar de las circunstancias Tenemos paz Porque sabemos Que tú eres el capitán Del barco De cada vida De cada persona En este lugar Padre Que este año Señor Que viene No es que el año Sea diferente No es que las circunstancias Vayan a cambiar Pero yo he determinado Cambiar Yo he determinado Hacer las cosas Diferentes Yo he determinado Ser feliz Yo he determinado Avanzar Atreverme al cambio Atreverme A seguir avanzando Y salir del estancamiento Y dirigirme Hacia lo nuevo Que tiene Dios Quiero nuevas experiencias Quiero nuevas visiones Quiero Padre Que me des sabiduría Y entendimiento Quiero que tú Me aportes Lo que necesito Sabemos que no hay Escenario ideal Pero hay un Dios Que es ideal Para cada escenario Yo lo creo En el nombre de Jesús Oh Padre Te damos gracias Por lo nuevo Que estás haciendo Y por lo nuevo Que hará Te damos gracias Señor Por nuestros hijos Por nuestra casa Por nuestro matrimonio Que vamos A vivificarlo En tu palabra En tu nombre Señor Porque tú Traes nuevas cosas Y esas son las cosas Que tu iglesia quiere Señor Oro Señor Por cada vida Que tú le bendiga Y que pongas En su mente Y en su corazón Emprender cosas En el pasado Solo debes quedar allí Y tenemos que avanzar Hacia lo que tienes Delante De los hombres En el nombre poderoso De Jesús Y un pueblo Que ama a Dios Dice Amén